Yo quería hablar sobre el gobierno. El gobierno heredó deudas, creo yo, desde el tiempo de Lenín. Después con Guillermo Lazo se acrecentó. Se han puesto al día, están poniéndose al día o le están pagando. ¿Cómo están en eso? Porque si no tienen el pago que yo no sé por qué tienen que ir al gobierno central y de ahí regresar. Yo no entiendo esa mecánica. Tienen que recibir ellos por los impuestos, por las cosas que ellos, las tasas que cobran. ¿Por qué tienen que ir al gobierno central? De ahí a esperar que se le entreguen o no. El gobierno de Lazo, antes de irse, se fue debiendo dos y tres meses a los gobiernos centrales. ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, ahora se nos debe el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿De cuánto estamos hablando? Cuatro meses. En Daule le llegaba antes un millón cuatrocientos mil cada mes. Luego, digamos, por la crisis nos bajaron a un millón doscientos. Significa que un millón doscientos por cuatro, estamos hablando de cuatro millones ochocientos, casi cinco millones. Que lo necesitamos justamente porque hay tantas obras en ejecución, las mismas que se encuentran un poco paralizadas, porque si el contratista no le paga las planillas, también cómo continúa.